Presentamos en este video lesión y exploración de los pares craneales, también abordando el tema de pares raquidios. Esta exploración sistemática es muy importante ya que nos puede revelar la existencia de una lesión de algún núcleo de algún par craneal. Los pares craneales son componentes del sistema nervioso periférico que se encuentran en número de 12 de cada lado. Comenzaré con el número 1, que es el olfatorio. En la exploración de este par craneal debemos especificar que ambas fosas nasales se encuentran impermeables. Después aplicaremos algunas sustancias aromáticas, que sea de fácil reconocimiento, que puede ser de menta, chocolate o café, evitando sustancias irritantes como el alcohol y ácidos. Importante realizar este proceso en ambas fosas nasales. Las posibles lesiones que se pueden identificar en este par es hiposmia, hiperosmia, cascosmia. Par 2. Óptico. En la exploración debe estudiarse la agudeza visual, el campo de visión y se revisará cada ojo por separado. Si el paciente utilizara lentes, se debe realizar una vez con ellos y la siguiente sin lentes. Visión de lejos. Se utiliza la tabla de Smeller, que se muestra una imagen. Debe colocarse a una distancia de 6 metros. El paciente debe ser capaz de identificar las letras que el médico señale. Visión de cerca. Se le da al paciente una lámina con tipo de letra tamaño estándar, que sea fácil de leer. Las lesiones en este par puede ser miopía o hipermetropía. Pares, tercero, cuarto y sexto, corresponden al nervio oculomotor, patético y ocurso. La exploración de estos tres pares craneales se realizará al mismo tiempo, ya que en subconjunto se encargará de la movilidad extrínseca e intrínseca del ojo. Se le mostrará al paciente un objeto. Esta debe seguirla con la vista sin mover la cabeza. Se exploran también las pupilas del paciente estando en reposo. El ambiente de luz tiene una lámpara de lente. También debe observar la contracción de las pupilas. Las lesiones que podemos encontrar son extravismo, diplopia y alteraciones pupilares. Par quinto trigémino. La exploración de este se hará de dos formas, ya que es sensitiva y motora. Se le pedirá al paciente que apriete con fuerza los dientes. El compañero debe palpar los nervios temporales y maceteros, que estos deben contraerse. Otra forma es estimular algunos pares del nervio con un algodón. El paciente debe decir si sienta alguna sensación por donde pasa el algodón. Las lesiones del nervio trigémino son hiperestesia, parestesia o hipoestesia. Par séptimo facial. Se le pide al paciente que cierre los ojos muy fuerte. El compañero tratará de abrírselo. Y de no ser posible, es señal de que no haya una lesión. La segunda prueba es pedirle al paciente que enseñe los dientes sin que los labios los toque. Si no hay desviación de ellos, es que no hay lesión. Lesiones faciales. Parálisis faciales. Hiperacusia y senoxtalmia. Para la función sensorial del nervio facial, debe examinarse poniendo diferentes sabores en su lengua, tapándole la nariz y él debe identificar dichos sabores. Para octavo vestíbulo coclear. Para examinar al paciente, se le pedirá que extienda los brazos al igual que el compañero, ambos a la misma distancia. Al paciente, con los ojos cerrados, deberá alternar las manos de arriba hacia abajo, tocando las manos del compañero. En la segunda prueba, se le puede susurrar al paciente y el paciente deberá decirnos qué fue lo que escuchó. Lesiones del par vestíbulo coclear. Son acúfenos o hipoacusia. Par noveno y décimo. Corresponden al glosofaringeo y vago. Se le pide al paciente que abra la boca y que pronuncie la letra A. Las lesiones de estos pares son la inmovilidad del velo del paladar o faringe e isquemia. Par onceavo. La exploración de este par es muy sencilla. Solo se debe girar la cabeza a cada uno de sus lados. La lesión la podemos encontrar en la columna vertebral. Par doceavo. Hipogloso. Este último de los pares se le pide al paciente que saque la lengua y este no debe moverse a ningún lado. Debe quedarse fijo. Las lesiones que se pueden encontrar son Dificultad para pronunciar los fonemas linguales. Aquí damos por terminado el tema de los pares craneales. Vamos a hablar de los nervios espinales. Espinales o también conocido como nervio requirio son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los orificios vertebrales para distribuirse a las zonas del cuerpo. Se divide en sensitivos y motores, las cuales entran y emergen a la médula respectivamente. Existen 31 y 33 pares de nervios espinales, 8 pares de diminutos nervios requirios cervicales, 12 pares de nervios requirios torácicos, 5 pares de nervios requirios lumbares, 5 pares de nervios requirios sacros, nervios requirios coxígeos. Los cervicales emergen a los músculos del cuello, al diafragma, a la muñeca, a los tripses y a los dedos. Los torácicos a la mano, a los abdominales y a las intercostales. Los lumbares a la cadera, a los cuadrices y al pie. El sacro al intestino y a la vejiga. Muchas gracias.